El Real Madrid sufrió para vencer a domicilio a Iberostar Tenerife por 71-76. Los de Vidorreta empezaron por delante con un activo Darion Atkins. Sin embargo, los puntos de Rudi Fernández y la intensidad de Gabrieldek daban ventaja a los de Pablo Lasso. Los aurinegros recurrían ahora a la pintura, donde encontraban a su mejor hombre, Giorgi Schermadini. El georgiano firmó 20 puntos y 26 de valoración. Los visitantes llegaban al descanso por delante 34-38. Y en el tercer cuarto Facundo Campasso sacaba su magia. Tremendo triple del argentino. Los blancos sumaban además la contundencia de Jordan Mickey, que aquí le pone un soberano tapón a Fran Guerra. Pero el pívote Iberostar Tenerife se vengó en el ataque siguiente. Colgándose a dos manos ante el norteamericano. Era momento de espectáculo. ¿Y qué puedes esperar de alguien que se le ama Jordan? Mickey voló desde la línea de tiros libres, firmando un tremendo mate a una mano. Pese al show del norteamericano, Iberostar Tenerife no se rendía y se agarraba al partido con los puntos de Salin. Y cuando el choque parecía acercarse a un final de infarto, emergió Sergio Llull. Con dos triplazos marca de la casa en el último minuto, el Balear sentenció el tercer triunfo de la temporada del Real Madrid.